Yo no estoy jugando a Fall Guys. Fall Guys es cuando ganas, cuando pierdes, ¿no? Oh, ya, bueno, menos. Bueno, me voy. Como que te va, ratón. Lo creo es que sí te creo que te vas a ir, ¿eh? Seguro ya se fue el ratón este, asqueroso. De modo. Hay que seguir aquí. Vale, ahí al fondo hay gente. Contacto con el target. ¡Bail! 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 ¡Bail!